Hace ya un siglo que la Academia Mexicana de la Historia, fundada el 12 de septiembre de 1919, mantiene su misión en el impulso y difusión del conocimiento histórico a todo público. Estos espacios de difusión nutren nuestra memoria colectiva, nuestra identidad como comunidad. Sin duda no hay identidad en permanente transformación. Para comprender los cambios, incluso para intentar orientarlos, es imprescindible volver una y otra vez a nuestro pasado. Entenderlo nos ayuda a situarnos en el mundo. No podemos comprender nuestro presente sin conocer nuestro pasado. En esta labor de búsqueda de la raíz de un pueblo diverso, plural, rico en tradiciones, culturas, ideologías también, en este proceso de construcción de la memoria colectiva y también de articulación de nuestra identidad, la Academia Mexicana de la Historia tiene una función absolutamente indispensable. Gutiérrez Müller, además, hizo un llamado a la pluralidad a la academia y a la paridad de género en su interior. Volver esta academia más plural es el siguiente paso. Por otro lado, Javier García Diego, director de la institución, dijo que cumplir 100 años es una proeza gozosa y destacó que hoy se constituyen como una verdadera academia mexicana y no solo capitalina. Estoy convencido de que la única institución que hace una auténtica labor de difusión histórica es esta academia. ¡Gracias!